Los vecinos de Pachacútec indicaban a Rufino Cagua como el responsable de que Luis Miguel Ormeño esté en el penal Cristo Rey de Cachiche. El sexagenario es abuela de la menor agraviada. Él descartó que haya pagado 18 mil soles al juez para que fallara a favor de su familia. Señor, la pregunta usted es muy correcta. Injustamente me están involucrando la familia del chico que yo he pagado 18 mil soles para que el chico ingrese a Cachiche. Señor, yo tengo mi chacrita, le digo la verdad. Yo he podado solo en mi chacra porque no tenía pasta para pagar peones. Y cómo voy yo a regalar, dicho, que me digan, vea, 200 soles, vea, 18 mil soles voy a pagar yo, que ustedes nunca lo van a creer, y lo voy a regalar. Mi casa está para caerse, mi casa está rajada del terremoto, y no he hecho mi casa. Y voy a pagar 18 mil soles. Ahora, la familia del muchacho, toitito me odia, toitito me odia. Injustamente, señor. Y si hago mentiras, que Dios me quite la vida aquí. De aquí que me deje sentado, que me quite la vida, si hablo mentiras. Rufino Cagua, quien es teniente gobernador del distrito, manifestó que no se valió de su cargo para interceder por su nieta. ¿Usted como teniente gobernador nunca intervino en este asunto? Me alegro de su pregunta. Yo quisiera que usted preguntara a la comisaría si me han visto allí. Preguntara a Serenajo si me han visto con Serenajo. Que le pregunte nomás, no hay problema. Pregúntale. Yo no he intervino, señor, en nada. En nada. Pregúntale a la señora Amelia, que es hermano del joven, que dice que estuvo en la comisaría, si me ha visto ahí. Si me ha visto ahí, yo te vi ahí. Que me diga, en mi cara que me lo diga. A Serenajo, que me diga. Yo te he visto ahí. Yo no sé nada, señor. Los amigos y familiares de este joven, injustamente sentenciado, lamentaron que los Serenos agredieran físicamente a Huicho el día que lo capturaron. Por lo que le preguntamos al abuelo del menor si tenía algún vínculo con el jefe de Serenajo. Y esta fue su respuesta. Se dice que los Serenajo llegaron a este lugar cuando intervieron a este joven y lo agredieron físicamente, los Serenos. ¿Los Serenos tienen vínculo familiar con ustedes? Parientes, el jefe. Si somos parientes, fue la respuesta del sexagenario. Ahora se puede entender el porqué del accionar de los Serenos. Rufino Cagua manifestó que le parece injusta la sentencia contra el joven Huicho. Pero él no tiene conocimiento del porqué el juez dio esta sentencia al joven cuando su familia ni siquiera había pagado un abogado. ¿Usted también cree que la condena ha sido excesiva para este joven? Justamente, ¿commentó otro día? Claro, güey. Tiene que ser ahí cuando le dan nueve meses de prevención. Prevención preventiva mientras se ha dado inmediación, claro. Este muchacho, pum, adentro. Ojalá este caso se logre esclarecer y el joven injustamente encarcelado quede en libertad. Gracias. Gracias. Gracias.